Niño de la escuela primaria Zenón Fernández de Ciudad Fernández Cumplió su sueño de ser militar por un día Se trata del menor Alexis Valleza Sánchez Que cruza el cuarto año de la escuela en mención El menor padece de distrofia muscular degenerativa Y su deseo era conocer a los soldados Mismo que se le cumplió este martes por la mañana Sobre este deseo y la enfermedad del menor mencionó su madre Eva María Sánchez No pues nada más de que en verdad le nació De que quiere ser soldado Y bueno, aquí la señorita reportera fue la que nos hizo en verdad el favor De pues que a él se le cumpliera el sueño Porque pues son sueños que ellos tienen Y pues sí, se siente bonito ¿Desde dónde vienen ustedes? De Río Verde, o sea de Ciudad Fernández Con la señorita Alma fue la que nos ella Verdad, por medio de ella Este, ella fue la que se comunicó con el Aquí con el, ¿verdad? Con el, en el, en el, en el, en el Sí, también Este, y ya, pues, ella fue la que nos hizo No, pues la bienvenida O sea, la, que verdad Pues sí, se, o sea, lo que Lo que hicieron, ¿verdad? Para recibir a mí Sí, pero muy bonito Por tal vez los carros O sea, los camiones que, que vienen Y es lo que le gusta mucho Porque tiene carritos y le gusta Soldado y, y yo creo de ahí Nació Quiere ser soldado Estas son las palancas para cargar Estas son las palancas para cargar Con fuerza Si llegan hasta acá Y después Los vuelves a colocar Ahí Y ya el arma ya está lista Para hacer el disparador Entonces tu posición El tirador va a ser aquí Mira